Encontramos que hay muchas deficiencias en procesos administrativos de ejecución de obra. Se hicieron actividades que nunca llegaron a un fin. Entonces vemos la ciudad llena de polisombra, vemos la ciudad con huecos, vemos la ciudad con los parques a medio terminar. Esto realmente lo que hace es que la confianza en la ciudadanía se pierda cada vez más. ¿Nosotros qué queremos? Uno, cerrar estos proyectos, cerrar estas contrataciones que son compromisos que hace la alcaldía con la ciudadanía. Nosotros queremos manifestarle a la comunidad que estamos adicionando dos contratos de interventoría a dos contratos muy importantes que son la ciudad caminable en el centro de la ciudad. Esta ciudad caminable es un proyecto muy bueno porque es darle una prioridad al peatón dentro del centro administrativo de la ciudad de Bucaramanga. El trámite administrativo que está en ejecución se piensa terminar o con el objetivo de reiniciar el 12 del mes de febrero, estamos hablando de 11 días a partir del día de hoy. Vamos a entregarlos, vamos a de verdad a retornarle la confianza a las personas y se logra solo con acciones como estas, cumpliendo con el objetivo inicial del contrato.